Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de OPTC, bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre One Piece Treasure Cruise. Quiero que cojáis toda esta información con pinzas, porque estos son leaks que he conseguido gracias a la gente de mi Discord, que vamos, está al tanto de todas y cada una de las novedades que pueden aparecer sobre OPTC. Y como sabréis, estoy muy enganchado al juego, lo digo en cada vídeo que juego al OPTC, en cada vídeo. Y obviamente me estoy informando sobre todo lo que pueda ir llegando de la versión JP a la versión global, que ya sabéis que estamos atrasados respecto a la versión JP. Aunque cuentan rumores de que pueden intentar o están intentando pillar a lo que es la versión JP para estar más o menos unidos o por lo menos no tan separados. Así que ya veremos qué es lo que acaba apareciendo en un futuro, pero también sobre leaks que pueden afectar tanto a la versión JP como a la versión global. Por norma general habrá muchas cosas que no comente, ya sabéis que no estoy muy al día de todo por mucho que me intento informar y hay muchas cosas que desconozco, que si mecánicas y demás, que si eventos, etc. Entonces prefiero no traeros información errónea, pero de esto no me he podido resistir. La verdad es que es una noticia demasiado jugosa y me ha hecho muchísima ilusión. Así que sin más gente, como mencionaba, primero dar las gracias a la gente de mi Discord, también las gracias a la persona que no sé cómo se llama, porque es un Twitter japonés, que ha sacado esta información. Y sin más, insisto, cogedlas con pinzas, pero vamos a tener en OPTC, en Treasure Cruise, el primer Roger del juego. Cuenta atrás para el día de año nuevo que empieza, bueno, es que no sé cuándo ha empezado, no sé desde cuándo se ha liqueado esto, pero obviamente para el día de año nuevo sería esta cuenta atrás, si no me he equivocado yo. Y básicamente vamos a tener al primer Roger del juego. Yo cuando he visto esto me ha hecho mucha ilusión porque he dicho, hostia Roger, tú que guay, ¿no? Pero luego he pensado más aún y he dicho, claro, es que dentro del juego aún no ha salido ningún Roger. Y esto es algo que realmente me ha sorprendido. Obviamente Roger es un personaje así como muy místico, aparece durante toda la serie. Pero aquí en Wano, que es por donde voy yo actualmente, voy por el capítulo 911, estoy a punto de ponerme al día, está empezando a coger de nuevo protagonismo, está empezando a aparecer otra vez. Y creo que dentro de muy poco lo voy a acabar viendo de nuevo en Wano relacionado con Oden, que era otro de los personajes que sonaban, que estaban sonando bastante para que pudiesen aparecer como celebración. Yo entre Oden y Roger, de momento me quedo con Roger, hay muchísima gente que opina que Oden es un personajazo, por desgracia aún no lo conozco del todo. Y posiblemente acabe cambiando de opinión. Pero ya de por sí, el hecho de que aparezca Roger en OPTC es una completa locura. El maldito rey de los piratas. Se ha estado memeando sobre esto, imaginaos que es de login y que bustea RCV y cosas por el estilo. Por cierto, pequeño detallito de los que me gustan, ya he apagado el juego como veis, ya he dejado de compartir pantalla. El cumpleaños de Roger es el día 31 de diciembre, esto lo han dicho por el Discord también, yo no lo sabía. 10 de 10, este tipo de detalles a mí me ganan, os lo prometo. Este tipo de detalles son muy bonitos, así que sin más, continuad con el vídeo. Pero obviamente, muy seguramente forme parte de la celebración de año nuevo. Y lo que os quería mencionar es que, insisto, todos los jugadores de global, sobre todo, no cojáis esto como algo que vaya a ocurrir. Porque, según me han mencionado también, la versión global y la versión JP siempre han tenido celebraciones dispares. Nunca han tenido la misma. Pero, teniendo en cuenta que Yoshi ha entrado hace poco como director del juego, es probable que esta celebración sea conjunta. Sería la primera celebración como tal tocha que tenemos desde la entrada de Yoshi. Y esto podría ser el inicio de un cambio, que saliesen las dos celebraciones al mismo tiempo. Y más teniendo en cuenta que en la versión global habían dicho que iban a hacer un lanzamiento especial de una mecánica nueva. Que se iban a sacar una carta que no había salido aún en JP. Y eso no va bastante para año nuevo. De igual manera, insisto, coger esto con pinzas, pero la noticia es una auténtica locura. Primer Roger del juego. Le tengo muchísimas ganas. Por desgracia voy con muy poquitas piedras, como podréis ver en mi cuenta. Pero espero poder llegar lo más preparado posible. Así que gente, yo me quedo por aquí. Insisto, para más contenido de PTC no dudes en darle un pedazo de like. De nuevo, yo me intento informar de todo lo posible y traeros toda la información posible. Y hay muchas cosas que no os traigo simplemente porque no soy capaz de contaroslo como a mí me gustaría contaroslo. Que es con el criterio de saber lo que estoy diciendo. Que muchas veces no lo hago. Así que sin más gente, me quedo por aquí farmeando a las waifus. Y a Big Mom, que es una de las que tengo que farmear. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nada más, nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!